En la primaria de Pigmenio González, en el municipio de Tonalá, no cuentan con profesor para primer grado, por lo que padres de familia tienen que pagar un particular para no perder el ciclo escolar. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano Fue el primer día de clases del presente ciclo escolar que alumnos y padres de familia del grupo de primero C de la escuela primaria de Pigmenio González se dieron cuenta de que no tenían asignado un profesor y que ese día no tendrían clases, esto luego de ya haber comprado todo lo que venía en la lista de útiles escolares, por lo que luego de que pasaran los días decidieron actuar por cuenta propia y contratar a un profesor particular para que los niños no perdieran el ciclo escolar vigente, puesto que por parte de la escuela no obtenía ninguna respuesta. Fue por eso que ellos mismos contrataron a una maestra que tuvo que cumplir con ciertos requisitos que la misma primaria les exigió y ofreció como única solución, y a la que hay que pagarle 75 pesos por semana por cada niño en un aula que cuenta con más de 40 estudiantes. Algunas de las madres de familia que hicieron llegar la caja a nuestra redacción nos comentan que el ciclo escolar pasado tuvieron esa misma problemática con dos grupos y que fue por ello que tuvieron que contratar a un particular para no perder el año. Hablamos con una de las madres afectadas y esto fue lo que nos dijo. Soy Diana Ruiz, soy mamá de una alumna de aquí de la escuela de Primenio González y tengo una niña en Primero C. Desde que empezamos el ciclo nos avisaron que no iba a haber clases porque no tenían maestro. En secretaría no han mandado nada, pero no hay respuesta absolutamente de nada. Nosotros como papás nos pusimos de acuerdo para pagar a un maestro. Pagamos 75 pesos a la semana, pero a veces se puede y a veces no, entonces hay que estar completando el dinero para los maestros. En la escuela no nos dan respuesta y en secretaría menos. También desde el año pasado no hubo maestro en cuarto grado y no hubo también en el mismo grupo de Primero C. Aquí hay una mamá que es testigo de Primero C del año pasado que también pagaron todo el ciclo. También agregaron algunas de las afectadas que la directora se encuentra de momento con una incapacidad que ya tiene desde que comenzó el ciclo escolar y que el supervisor encargado de la zona en la que se encuentra su escuela no les contesta ni el teléfono. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad.